Ellas también sirvieron. Madres de todo tipo. Madres que sirvieron a su nación lejos de sus hijos. Madres y esposas que pagaron el precio máximo. Incluso las madres que sirvieron con sus hijos. El Proyecto de Historia de los Veteranos de la Biblioteca del Congreso las invita a compartir sus historias de servicio y sacrificio. Para agregar su historia personal en nuestro Archivo Oral de Veteranos, visite loc.gov.vets El Proyecto de Archivo Oral de Veteranos de la Biblioteca del Congreso. Para todas las que sirvieron. El Proyecto de la Biblioteca del Congreso El Proyecto de la Biblioteca del Congreso